¿Cómo viste el equipo ayer en un ensayo de fútbol relativo? Teniendo en cuenta a todos los jugadores tocados físicamente, pero ya recuperando a algunos que están a disposición. ¿Qué se puede saber de Maxi? Que supongo que en las próximas horas ya va a estar con el grupo. El equipo hizo un buen entrenamiento, pero pensando en qué manera afrontar el partido del fin de semana. Y ya Maximiliano a partir de mañana se va a sumar al grupo para ver cómo está, cómo viene. Ahí está teniendo contacto directo con la gente del cuerpo médico y con el profe, pero no lo vamos a contar para el fin de semana. Al margen de Maxi, ¿el equipo lo tenés? Y si no lo tenés, ¿de qué depende? ¿Y cuándo lo puede llegar a tener? Y mañana ya vamos a tener la lista de concentrados, porque mañana después del mediodía ya nos vamos a Buenos Aires. Y después de la práctica de fútbol, ayer han quedado algunos muchachos golpeados. Vamos a decidir si Ignacio arranca el partido jugando o va al banco. Esperar un día más a Mauricio. Ver cómo evolucionan. Ha sido una buena práctica de fútbol intensa. Lo hemos hecho entre el plantel, que no lo veníamos haciendo. Siempre estábamos jugando con algún equipo de inferiores. Y vamos a esperar un día más. A López lo viste bien y cómo lo viste a Casco, que sabemos que jugó un ratito en el segundo tiempo. Milton completó todo el entrenamiento de fútbol. Está mejorando notablemente. Gracias a Dios estamos recuperando muchos jugadores. Estamos teniendo la mayor parte ya del plantel casi a disposición. Marcos está entrenando mucho mejor. Víctor, más allá del problema de la nariz, lo ha hecho en buena forma. Ha completado todo el entrenamiento. Habíamos quedado un par de muchachos con alguna fatiga después de jugar los tres partidos seguidos la semana pasada. Pero el grueso del plantel ha podido completar los entrenamientos de fútbol. Hoy hemos entrenado un rato más pensando en el partido del fin de semana. Y vamos a darle un día más a aquellos que están todavía con algunos golpes para decidir la lista de viajes. Ayer en la práctica, por la ausencia de Mauricio Tevez, optaste por Hernán Villalba. Bueno, obviamente se adelantó Víctor Figueroa. ¿Esa es una de las opciones potables que tenés? Sí, dentro de los jugadores que tenemos, que tengo a disposición, en perfectas condiciones, en condiciones físicas para afrontar un partido, es una opción. Ya ha jugado. ¿A Nacho cómo lo ves? Bien. Muy bien. Recuperado completamente de la lesión. Por ahí, uno analizando en esta seguidilla de lesionados que tenés, a veces seguramente pasa por tu cabeza de por ahí no arriesgar a algunos jugadores que les falta algo futbolísticamente, ¿no? Pero no lo habíamos arriesgado. Lo único que le faltaba era, en el inicio del campeonato, le faltaba ritmo de fútbol. No, pero me refiero a arriesgarlo después de una lesión. Sí, vamos a tomar la... Nosotros tenemos, después del partido de Vélez, que para nosotros es importante, importantísimo porque lo tenemos ahí arriba, cerquita, y porque es un equipo de una validad tremenda. Después tenemos una semana mucho más larga de lo normal para esperar a Olimpo, ya que vamos a jugar lunes a la noche, y no vamos a tomar decisiones apresuradas en ningún caso de ningún jugador. La experiencia que hemos tenido no ha sido buena, y como confiamos en que todo el plantel está capacitado para estar en este lugar, vamos a poner el mejor equipo desde el punto de vista físico sin correr ningún tipo de riesgo. Gustavo, dijiste que Nacho está... que lo viste muy bien, que Maxi no va a estar para este partido, si no te llega Tevez es casi un hecho la titularidad de, en este caso, de Escoco. ¿O puede que no juegue ninguno de los tres? Bueno, que no juegue Escoco desde el inicio, sino contá con nosotros dos. Es una opción que Villalba juegue, como dije anteriormente, y es una opción que ninguno de los tres juegue. Sí, no vamos a perder jugadores por un tiempo prolongado. Después, durante el transcurso del partido, pasan un montón de situaciones que al nivel que se juega hoy, el riesgo de lesionarse está a la velocidad, a los choques, el forcejeo, está latente, pero desde el punto de vista de nuestra formación del equipo como cuerpo técnico, vamos a tratar de no correr ningún riesgo, sin perder la competitividad. Pero hemos notado en este derrotero de lesiones que hemos tenido y seguidillas del partido, de que los muchachos que ingresan al equipo lo hacen en buena forma y la estructura, más allá de ser un poco más ofensivo o un poco más defensivo, sin perder el esquema, el equipo no se ha resentido. Gustavo, consultate por el rival, si nos podés dar un análisis un poquito más. Ya expresaste, pero bueno, una idea más de lo que tenés de Vélez. La otra es, bueno, se va a casi un tercio del torneo con el partido del sábado. Ya son protagonistas y de sacar un buen resultado, de sumar una unidad o sumar tres, van a estar ahí, tal vez punteros o muy cerca. Si pensabas eso, antes de empezar el certamen, ¿y cómo lleva el vestuario, la posibilidad de ser protagonistas? Nosotros teníamos en claro que este club merece protagonismo. El fútbol del club merece protagonismo. Después vamos a enfrentar a un rival que tiene una base de jugadores de experiencia como la tenemos nosotros, tiene una buena inclusión de jugadores juveniles como la tenemos nosotros. Me parece que va a ser un muy lindo partido de fútbol. Veo un partido abierto, bien jugado, con dos propuestas, desde lo táctico, distintos en el planteo de la cancha, pero muy similares en la expresión. Y estamos en una buena posición. La tenemos que poner en cancha fecha a fecha. Después no nos hacemos todavía, falta mucho para el final del torneo. Sí tenemos que poner el mejor equipo en cancha el sábado. Gustavo, ¿crees que por la forma de jugar de Vélez, y como decías, de los espacios, va a ser mucho más cómodo para este New Vels, que tenga que jugar contra un equipo que se aboque más al ataque, y que pueda encontrar otras formas de atacar y que no esté tan replegado como lo suelen hacer otros rivales? Desde la formación y por la característica de jugadores, si uno tiene en cuenta que los dos laterales de Vélez en sus inicios como futbolistas fueron volantes, no tiene mucha gente de corte en la mitad de la cancha, porque Rolón es ofensivo, porque Cabral es ofensivo, porque corre era un delantero y ahora está jugando de volante de ataque, que juega con dos hombres por el centro de punta, y por la propuesta que tiene Turo desde que es el entrenador, puede que haya un poco más espacios iguales, con nosotros algunos son más mezquinos de lo que dicen. Gustavo, uno de los delanteros que inició muy bien este torneo, creo que con Max y con Teo, es Prato. Por tu experiencia como defensor, por las características de este jugador que pareciera ser el más desequilibrante en el ataque del rival, ¿cómo hay que tratar de neutralizarlo, de jugarle? Si podés adelantar algo. Hay que tratar que no haga goles. Pero juega además de hacer goles. Se juega muy bien, le da muy buena. Tiene algo que yo lo repito, sobre algunas características de delanteros de este fútbol argentino, como lo pasa a nosotros con Nacho. Prato reúne un montón de condiciones, porque es fuerte en el uno contra uno, porque rebota bien y porque tiene muy buena profundidad. Y para los defensores esa característica a veces es difícil de controlar. Pero nosotros, Guille se ha sentado muy bien en los dos partidos estos que jugó. Sí que vamos a enfrentar en lo que va del torneo, me parece la delantera más peligrosa de todas. Es una buena prueba para ver cómo estamos en defensa. La posibilidad de que el turno repita el equipo y la posibilidad de que vuelva Romero por Rolón. ¿Qué crees que puede pasar? ¿Qué equipo crees que puede llegar a poner? ¿Y cuánto puede cambiar de última ese cambio nominal que pareciera ser el único si es que toca el equipo? Y a lo mejor estoy seguro que con Romero le va a dar muchísimo más equilibrio. Aparte tiene mucha más experiencia. Se ha jugado mucho tiempo, ha perdido el puesto. Son chicos que yo los vengo jugando en contra de todo el proceso de divisiones inferiores. Para mí va a jugar el mismo equipo que arrancó con la cancha de Boca. En el arranque del campeonato decías que había cosas por corregir. Bueno, siempre hay algunos aspectos a retocar. Cuando van cinco fechas, hoy, ¿qué le falta al equipo que vos considerás para ser el ideal que vos pretendés? Tener una semana normal sin lesionados y con todo el plantel a disposición, ahí va a ser la cosa mucho mejor. Pero hoy, hasta la semana antes de talleres, nunca lo pudimos lograr. Y hemos ido esquivando estos escollos de la mejor manera y estando en una posición de la tabla con muy buena perspectiva. Pero tenemos que seguir creciendo. El equipo del otro día debutó Francisco, que no había jugado nunca en primera. Jugamos con Maxi de nueve. Tuvimos que suplantar a una dupla de marcadores centrales de una defensa que casi nunca había... Se fue conociendo en la competencia. Pero bueno, los muchachos son lo he hecho de la mejor manera y hoy estamos bien, más allá de todos estos inconvenientes. Eso puede ser lo positivo dentro de todos los inconvenientes que le trajeron las lesiones, que los juveniles y los que no eran titulares habitualmente te respondieron al equipo principalmente, además de a vos, y que los resultados se dieron. Yo lo dije en una conferencia de prensa después del partido. El primer partido que jugó Lorenzo, para Belli. Mientras nosotros, el plantel, se autoabastezca de la forma que se está autoabasteciendo en los jugadores, es muy bueno. Y cuantos más jugadores confiables sumemos a la competitividad del grupo, va a haber un mejor Newell. La competencia de todos los días es el mejor entrenamiento que puede haber, más allá de la competencia oficial. Hemos sumado un jugador con Mauricio, hemos sumado un jugador con Lorenzo. Si inicia el partido, Fridicesky lo tiene que volver a demostrar. Para que el que tiene la casaca titular, Ortizia lo ha demostrado de que puede jugar estos dos partidos. Ha hecho una buena, es una opción viable de que arranque también jugando el fin de semana. Entonces, mientras mayor cantidad de jugadores sanos y competitivos tengamos, el único beneficiado es el equipo. ¿Cómo lo ves a Oscar Ustari, futbolísticamente y adaptado al grupo? Después, desde afuera vimos un rendimiento enorme ante Boca. Después, algunos partidos donde no había brindado, tal vez la misma seguridad que en ese partido. Vos como técnico, ¿cómo lo ves ya adaptado al grupo? Lo veo bien, va a atajar el Saba. Él sí va a atajar, está confirmado. Yo lo noto. Seguro, confiable. Gustavo, bueno, en el arranque de la conferencia dijiste que algunos jugadores golpeados son jugadores nuevos y no sé si va a hablar el médico, pero ¿qué pasó en la práctica? Cosas normales del entrenamiento. Por eso decía, hacía un tiempo que no hacíamos fútbol entre nosotros y el jugar entre titulares contra suplentes exige otra dinámica y nos vino bien. Y hoy algunos jugadores lo sintieron. No hay nada de importancia. Está casi, tenemos casi definido el grupo que va a viajar, pero siempre nos tomamos un día más. Bien, de Nacho. Si Nacho juega, ¿es en el centro del ataque o por su versatilidad puede compartir el ataque con Fideliceus? No, no, yo no lo quiero. Por suerte no tengo ese problema. En todo caso estoy yo. Con Nacho es 9. Nacho para vos es 9, ok. Y preguntarte si... Puede jugar Fideliceus por afuera porque ya lo ha hecho. Al revés, digamos. La versatilidad se la ves a los polacos. Y preguntarte si Figueroa, que venía concentrando y que venía al banco, perdió terreno con Fideliceus. O son dos jugadores diferentes y de acuerdo a tu necesidad los vas convocando. Si yo no... No, no pierde terreno. Yo pensé que el otro día... Imaginé que contra Junque y Red tenía que jugar un jugador de las características de Francisco. No es todavía así... Hasta que nos enteramos de que no viajaba de sábato. Por eso difieren un poco en las características. Tiene un poco más de oficio 9 el polaco. Desde lo físico y desde el juego. Francisco es más Ponce. Leandro, es más, es Coco. Los dos pueden estar hasta juntos adentro de la cancha porque Figueroa... Leandro también puede jugar por afuera. Es más, cuando vino al club vino a jugar por afuera. Así que... Terreno no lo pierde. Se lo tienen que ganar ellos. Recién confirmaste, bueno, Agustari. ¿Cuántos jugadores confirmados tenés? Ocho. Tenemos que buscar tres, entonces.